Las conferencias mundiales de radiocomunicaciones son eventos de gran convocatoria que reúnen tanto entidades públicas como privadas de todo el mundo, cada 3 o 5 años de acuerdo a lo que los miembros decidan, y son las únicas instancias, o es la única instancia mejor, las CMRs, constituyen la única instancia en la que se puede modificar el reglamento de radiocomunicaciones. Le ordenan, por medio de resolución, a diferentes instancias del sector del UITR, por ejemplo las comisiones de estudio o grupos de trabajo, a que adelanten investigaciones, realicen trabajos, generen reportes o recomendaciones, cuyo resultado sirva como insumo a la siguiente CMR. Al lapso de tiempo, entre dos CMRs consecutivas, se le denomina ciclo de estudio. Las comisiones de estudio se reúnen con mucha mayor prioridad, varias veces al año, mínimo dos, máximo cinco veces al año aproximadamente, y son espacios concentrados en lo técnico y en realizar informes o reportes o recomendaciones que en últimas, como les decía, deberán servir como insumos a la siguiente CMR. Como se dan cuenta, las CMRs y la mecánica de trabajo que ellas imponen implican que el espectro radioeléctrico se debe o se planea y se gestiona a nivel internacional sobre una base de mediano plazo y hasta largo plazo, pero nunca en el corto plazo. Yo creo que de allí se deriva el gran éxito que ha tenido esta aproximación en la historia. Las conferencias mundiales de radiocomunicaciones, como les decía, son la única instancia que puede modificar el reglamento de radiocomunicaciones.